¡Hey! Para quien no me conozca, yo soy Eva y el año pasado estuve estudiando en Estados Unidos, concretamente en el estado de Virginia. Hoy os traigo un vídeo súper esperado y es que me habéis preguntado muchísimo sobre lo que me pagaban, sobre cómo me lavaba la ropa, cómo era mi convivencia con mi familia de acogida, el primer contacto y muchísimo más. Os he hecho esperar un poco, pero me necesitaba tiempo para ir grabando vídeos, así que te agradezco muchísimo toda la paciencia que has tenido, porque sé que es un vídeo que me habéis pedido bastante y que es un tema un poco controversial porque hay ciertas familias de acogida que se comportan de una manera diferente con los estudiantes de intercambio y es un tema que da bastante miedo porque no sabes lo que te puede llegar a tocar. Siempre está bien escuchar experiencias de estudiantes de intercambio y ver los pros y los contras de cada situación. Obviamente aclarar que cada persona es un mundo, cada experiencia es completamente diferente y yo estoy hablando desde mi punto de vista, puede ser que a ti te toque una buena familia o que te toque una mala familia. He visto que YouTube está lleno con vídeos de estudiantes de intercambio que tuvieron una mala experiencia con su familia de acogida, mayoritariamente, obviamente también habrá gente que haya tenido buena experiencia, pero no quiero que os baséis en esas experiencias, porque estoy segura de que muchísimos estudiantes de intercambio que han tenido una genial experiencia con su familia de acogida no lo han contado por YouTube. Tal vez las personas que hayan tenido problemas con sus familias de acogida quieran reivindicarse o quieran dar su punto de vista o tienen más tema que explicar, porque si os digo, ah, todo es muy buena experiencia, vale, no tienes tema para vídeo. Entonces, por favor, no penséis que todas las familias de acogida son malas, es normal tener miedo y ahora os voy a contar mi propia experiencia porque obviamente yo también pasé por esto, así que te entiendo perfectamente. Con esto dicho, vamos a empezar. Empecemos desde el principio de todo. Yo, por aquel entonces tenía 15 años, me apunté al programa a finales de enero, principios de febrero. Ya explicaré cómo apuntarse, cómo estudiar en Estados Unidos, pero eso es otro vídeo. Y bueno, ya rellené todo mi formulario, un montón de información, un montón de papeleo. Cada estudiante de intercambio tiene su página online, donde ahí rellena toda su información y así las familias de acogida y la gente que te vaya a buscar familias de acogida puede ver toda tu información. Las familias te escogen a ti, por lo tanto necesitan saber sobre ti, necesitan saber información pues para ya tener una idea y decir, vale, esta persona encaja con mi perfil. ¿Qué pasó? Estábamos en abril, abril del 2018. Y yo estaba súper emocionada porque ya había terminado el proceso y ahora me tocaba esperar. No podía hacer absolutamente nada porque me estaban buscando familia. Entonces, un día, no sé por qué, me entraron ganas de entrar en mi aplicativo porque tú tienes tu correo y tu contraseña. Y dije, venga, voy a entrar, ¿por qué no? Entré y es que me quedé desbibando. Porque es que me acuerdo perfectamente que lo primero que vi fue que ponía Alexandria, Alejandría, el caso. Que yo, lo primero que se me vino a la mente es The Walking Dead, porque The Walking Dead es mi serie favorita. Y si la habéis visto, sabéis que sale Alejandría, una ciudad que se llama Alejandría. Entonces yo digo, no puede ser. Y me ha tocado donde han grabado The Walking Dead. O sea, yo estaba flipando. Ya sabéis, lo nervioso es de, buah, ya tengo familia. Y empezaba a leer y ponían que tenía tantos hermanos de tal edad. Tenía un padre, una madre. Y yo estaba como, no puede ser. Me ponía la información de mi instituto. Me ponía la dirección de la casa donde iba a vivir. O sea, yo estaba flipando y ya os podéis imaginar que ya hasta estaba llorando de la emoción. Fui a mis padres corriendo, les dije, oye, que ya tengo familia de acogida. Pasaba una cosa. Y es que la empresa española no me había dicho que yo tenía familia. Entonces yo me tiré por mi cuenta y les estábamos preguntando, oye, pero en el aplicativo pone que ella tiene familia. ¿Son estos o no son estos? No sabían decirnos. Pero yo en realidad sí que sabía que ellos eran mi familia de acogida. Porque es que ahora te cuento. Yo lo primero que hice, obviamente, fue mirar por Google Maps, ¿vale? Que yo creo que es lo mejor del mundo. Esa sensación de cuando ya tienes familia, cuando ya sabes a dónde vas a ir y lo puedes mirar. Yo creo que es la mejor sensación de todas. Entonces abrí Google Maps y empecé a poner las direcciones. Empecé a recorrer la ciudad con el Google Maps y a mirar fotos de mi insti. Fui a la página de Instagram de mi colegio. Y también empecé a seguir a diferentes deportes y esto. A lo mejor era un poco de stalker. No sé, por aquel entonces era un poco stalker, era un poco así. Pero empecé a seguir a gente de mi insti. Y también busqué los nombres de mi familia de acogida, pues, en la página del instituto. En la página de Instagram. Entonces me salieron allí y les empecé a seguir. Yo, es que, es lo que os digo. La empresa no me había dicho nada. Yo no tenía los correos de ellos. Sí que me habían dicho que tenía como pretendientes a que fuese mi familia. Pero me lo dijeron, ¿por qué? Porque me habían pedido que escribiese una redacción en inglés. Entre 500 y 1000 palabras me pidieron que escribiese una. Para ver si de verdad yo tenía el nivel de inglés que estaba diciendo. Esto no suele pasar, pero supongo que hay ciertas familias de acogida, como por ejemplo la mía, que no querían tener un estudiante de intercambio que no supiese mucho inglés. Entonces, como yo tenía un C1, se querían asegurar de que yo tuviese ese nivel. Hasta me hicieron firmar, poner la fecha y todo. Un poco inusual, no suele pasar, digo yo, pero bueno. Es que os tengo que dar tips para encontrar una buena familia. Obviamente tú no puedes elegir si te va a tocar una buena o una mala. Pero tengo varios tips que os van a poder servir. Les empecé a seguir por Instagram y les envié un mensaje directo. Y les dije, hola, soy Eva, no sé qué. He visto que sois mi familia, estoy muy emocionada. Me respondieron ese mismo día. Ya supe que sí que eran ellos. Porque si no hubiesen sido ellos, me hubiesen dicho, ¿De qué estás hablando? No queremos acogerte a ti o alguna cosa por el estilo. Me decían que estaban súper emocionados y empezamos a hablar con ellos. Añadí a mi hermana de acogida al Snapchat. Y bueno, a partir de ahí, pues ya era como, vale, ya tengo familia, ya sé a dónde voy a ir. Tuve muchísima suerte. Te explico cómo era mi familia de acogida. Yo tenía una madre, un padre, un hermano de 19 años y una hermana de 17. Y además tenía un perro que se llama Candy. Me tocó Alejandría, que está a 20 minutos de Washington DC, la capital de Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las mejores zonas que te puedes encontrar. Obviamente eso va a ser subjetivo. No he experimentado otras zonas de Estados Unidos. Pero es que he tenido tantísima suerte con la zona. Es increíble como las diferentes zonas de Estados Unidos te pueden dar una experiencia completamente diferente. Mi familia era blanca y bueno, pues tenía una buena posición social. Pero te pueden tocar familias afroamericanas, asiáticas, sin hijos, con hijos. Hay muchísima variedad. Puede ser de todo. Durante los meses antes de que me fuese, siempre estábamos en contacto. Siempre que ellos hacían actividades, me mandaban vídeos y fotos por Instagram. Sobre todo estaba más en contacto con mi madre de acogida y con mi hermana de acogida. Mandaron un vídeo felicitándome por mi cumpleaños. Estaban súper emocionados y yo es que no podía esperar. Yo estaba súper contenta porque se veía una muy buena familia. El día de la llegada del aeropuerto, que fue un desastre. O sea, ya tengo un vídeo explicándolo. Fue bastante caótico. En todo momento encontré el apoyo en ellos. Fueron súper buenas personas conmigo. El primer contacto con la familia fue bastante bueno. Porque es que fue salir del avión, ir paseando por el pasillo. Y los vi de lado porque había una pared de cristal que se veía todo. Y entonces estaban ellos con el cartel, con flores. Y estaban así con los carteles, Eva, Eva. Y estaban corriendo. Los vi, nos dimos un abrazo y nos empezamos a preguntar ¿qué tal estás? Me cogieron las maletas. Se portaron genial conmigo. En el coche no hablé mucho, sinceramente, porque tampoco sabía qué hablar. Me costaba entender la voz de los chicos, o sea, de mi padre de acogida y de mi hermano de acogida. Ese es el único problema que tuve al llegar a Estados Unidos. Que las voces de los hombres, las voces graves, me costaba bastante entenderlas. Ellos, por suerte, hicieron la gran parte de hablar. Mi padre de acogida es que desde el primer momento estaba haciendo bromas. Y claro, yo por aquel entonces no pillaba mucho esas bromas. Y ahora como me reía, pero no lo entendía muy bien. Me empezaban a contar, pues a nosotros nos gusta hacer esto, esto y esto. Tenemos estos amigos en tal sitio y me contaban su vida y me preguntaban Oye, ¿tú qué comes para desayunar? Por ejemplo. Creo que del aeropuerto a casa habían como 20 minutos, así que estuvimos en el trayecto así, tranquilamente hablando. Y cuando llegamos, pues ya me hicieron el tour de la casa, así más o menos porque ya era tarde. Y nos fuimos a dormir directamente. Porque se supone que iba a llegar como a las 2 y media del mediodía. Pero terminé llegando a casi las 12 de la madrugada. Mi habitación era increíble. Mi hermana de acogida me la decoró. Tengo uno de mis primeros vídeos grabados en esa habitación. Que me preguntáis mucho que dónde era el tapiz este de la parte de detrás. Y es que no tengo ni idea. Mi hermana es la unidense, sabe muchísimo de decoración. O sea, se le da súper bien. En mi habitación era como un despacho. Estaba pintado de verde, estaba todo fatal. Y mi hermana de acogida se encargó de decorarlo para mí. Y lo puso súper bonito. Me encantó cómo lo decoró. Puedo llegar y dije, wow, es que es una pasada. Es que me enamoré. Y bueno, pues así estuve en esa habitación, pues todo medio de intercambio. Y la verdad es que estuve genial. Al día siguiente me desperté. No había gente porque creo que estaban trabajando mis padres de acogida. Únicamente estaba mi hermano estadounidense. Bajé a la cocina y él estaba allí desayunando. Y es verdad que en la noche anterior me habían dicho, vale, esto está aquí, aquí, aquí. Por si mañana te quieres comer esto para desayunar. Aquí tenemos los cereales. Porque ellos ya sabían que yo comía cereales. Así que es verdad que no sabía ubicar muy bien las cosas. Entonces que estuviese mi hermano estadounidense allí, pues me ayudó bastante. Fue un poco incómodo diría yo, porque no sabía mucho qué decir. Pero la verdad es que en ningún momento estuvimos mal. Yo creo que estuvimos perfectamente. Y después llegó mi madre a la acogida. Ya nos fuimos a hacer las pruebas médicas. Que ya explico esto en otro vídeo lo que son. Mi madre es estadounidense y mi hermana estadounidense. Y yo nos fuimos al mediodía a comer a un restaurante que estaba en Alejandría. Y la verdad es que fue súper bonito. Y estuvimos hablando. No tenía ningún problema en hablar, porque como ya he dicho, yo tenía un buen nivel de inglés. Entonces sí que es verdad que me trababa. Muchas personas me lo decían al final del intercambio, que había mejorado mucho. Porque al principio del intercambio era como que hacía muchísimas pausas. Era como, ¿sabes? No me salía tan fluido. Pero ahora sí, ahora perfecto. Mi relación con mi familia de acogida era muy buena. No es perfecto. Obviamente es que no creo que haya una relación perfecta. Siempre vas a tener alguna discursión por muy bien que te lleves con esa familia. Los hermanos de acogida pueden ser o lo peor que te ha pasado o lo mejor que te ha pasado. Hay bastantes problemas y es que las agencias te avisan antes de que te den familia. Porque es que te puede tocar un hermano que tenga celos de ti y entonces ya te trate un poco diferente, ¿sabes? Porque obviamente eres nuevo, no están acostumbrados a ti y te puede pasar tanto con adolescentes como con niños. Pero yo creo que los niños pequeños son como más inocentes y te ven como una persona pues para jugar con ellos. En cambio ya cuando eres adolescente es un poco como rivalidad. Pero bueno, es que te puede tocar de todo, es dependiendo de cómo sea esa persona. Mi hermana de acogida no era como mi mejor amiga, pero sí que hacíamos actividades juntas. Sobre todo al principio del intercambio hacíamos un montón de actividades juntas y me presentó a sus amigos y eso. Pero durante el intercambio no terminé de congeniar con su grupo de amigos ni nada, entonces pues yo creé un nuevo grupo de amigos. Eso sí, a veces pues salía con ella y no teníamos ningún problema en hacer actividades juntas, íbamos a comer con nuestra vecina a diferentes sitios y no había ningún problema. Lo único que obviamente sois personas diferentes, con gustos diferentes y pues vais a tener diferentes grupos de amigos. Mi hermana de acogida estaba viviendo en la universidad, por lo tanto solo lo veíamos en navidades, Thanksgiving, poco más. En festividades, así que no lo vi mucho, pero era un amor de persona también. Me preguntáis por mi padre de acogida porque en mis vídeos de viajes no sale él. Y es que mi padre de acogida no venía con nosotros a los viajes porque él se quedaba trabajando. Pero yo a mi padre de acogida le tengo muchísimo cariño también. Las tareas que tenía que hacer o cómo me organizaba yo para limpiarme la ropa o varias cosas más, que también me preguntáis. Yo no tenía que hacer una tarea en concreto, no me obligaban a limpiar los platos, solo me decían que tuviese la zona limpia, sobre todo mi habitación, que estuviese bien ordenada y que estuviese bien, que no les dejase platos por toda la casa tirados ni nada por el estilo. Pero obviamente yo creo que es un poco de sentido común de decir, oye, esto no es mi casa, no voy a hacer eso. He estado genial con mi familia de acogida. Yo creo que a los días ya es que había tanta confianza. Hay gente que hasta le daba vergüenza ir a por comida. A mí no, yo a los días ya bajaba, quería comer algo, abría los cajones, abría la nevera y me cogía algo. Me decían tanto, oye, no te preocupes, coge lo que tú quieras. Me abrieron tanto las puertas de su casa y fueron tan amables conmigo que yo desde los primeros días me sentía como en casa, como si ya hubiese estado ahí toda mi vida. Al ver que se portaban tan bien conmigo, porque por ejemplo, cuando íbamos a comer sitios fuera me lo pagaban. O me pagaron ciertas excursiones, me enseñaron Washington D.C., que fue súper bonito. Me llevaron a hacer patinajes sobre hielo por primera vez en Washington D.C., o sea, una de las mejores experiencias de toda mi vida. Además de los viajes, que los viajes no me los pagaban ellos, pero sí que hicieron el esfuerzo de ir conmigo porque yo quería descubrir Estados Unidos. Hoy había días que no tenía nada que hacer, entonces me encanta ir a comprar comida. Me encanta ir al supermercado. Entonces cada vez que mi madre de acogida o mi padre de acogida tenían que ir a comprar algo, yo les decía, vale, puedo ir con vosotros. Íbamos nosotros dos, cogíamos el coche, comprábamos lo que hacía falta. Le ayudaba a coger todas las bolsas y a meterlo todo en cada cajón correspondiente. Las compras siempre iba yo con mi madre de acogida o con mi padre de acogida. Y eran superdivertidas. Y siempre me preguntaban, oye, ¿qué necesitas? Y ah, pues cereales de este tipo me los compraban. No tenía ningún problema en comprarme cualquier cosa. Que tú ves a otras familias de acogida y te lo hacen comprar a ti con tu propio dinero. Había cosas como, por ejemplo, el champú y eso. Lo compartía con mi hermana estadounidense porque compartíamos el mismo baño. La pasta de dientes, algunas... También había días que, por ejemplo, ayudaba a cocinar la cena. O cuando no estaba mi madre estadounidense, pues yo les preparaba algo simple de cenar. Tenemos el lunch. Nos preparábamos la noche anterior lo que nos íbamos a llevar. Te lo puedes comprar allí en la cafetería, pero nosotros nos lo llevábamos de casa. Había veces que yo se lo preparaba a mi hermana. Mi hermana había otras noches que me lo preparaba a mí. Nos organizábamos bien. Además, ayudaba a poner el lavavajillas, a poner las cosas en su sitio y muchas cosas más. También decorábamos para Halloween o para Navidad y entonces nos reuníamos todos y poníamos canciones. Si era de Navidad, pues poníamos canciones de Navidad y nos poníamos a decorar toda la casa. Y con el tema de, por ejemplo, lavar la ropa, eso era súper fácil. Los primeros días me enseñaron cómo utilizar la lavadora y la secadora. Yo creo que todas las familias, o la mayoría, tienen una secadora también. En mi habitación tenía el cesto de la ropa sucia. Cuando tenía que lavar cosas, simplemente lo metía y si había alguien, pues ya avisaba. Y si yo no estaba en casa y necesitaba lavar algo, mi familia de acogida me decía Ah, pues mira, dime lo que necesitas que te lo meto en la lavadora. Y a la hora de mi habitación, de cambiar las sábanas y eso, en mi casa tenían servicios de limpieza. Por lo tanto, una vez cada dos semanas venían un grupo de mujeres y limpiaban la casa. Yo cada día hacía mi cama, pero las sábanas en ningún momento las tuve que cambiar. Tampoco tuve que limpiar el polvo. La toalla, pero para la hora de ducharme, me decían, vale, aquí están las toallas. Mi hermana tenía un perchero y yo tenía otro perchero y ahí las dejábamos en el baño. Lo mismo con, por ejemplo, cuchillas. Pues yo tenía mi cajón para meter todas mis cosas y así pues no se iban mezclando las cosas. El champú y esto, pues obviamente lo compartíamos y ningún problema. La hora de las festividades. En Navidad, por ejemplo, conocí al resto de mi familia de acogida. Y son bastantes, pero es que les tengo muchísimo cariño. Mis abuelos de acogida yo creo que son los mejores. Me encantan, tienen caballos, tienen gatos, tienen perros y es increíble. Es como una casa de los años 1700 o algo así. Yo vivo enamorada de ese sitio. A veces íbamos a la iglesia con ellos. No solíamos ir a la iglesia solo cuando íbamos al pueblo de mis abuelos. Es verdad que puede haber diferentes discursiones. Una vez que llegué tarde, pues me echaron la bronca. Llegué siete minutos tarde, pero sabía que mi madre de acogida se lo tomaba bastante en serio. Así que aunque fuesen cinco minutos tarde, me iba a echar la bronca. Y otros problemillas diferentes, pero tampoco es nada así que digas, ¡Pua! ¡Qué horrible! No puedo estar con esta familia. En el caso de que tengas una familia que no te trate bien o con la que no te lleves muy bien, vas a tener una coordinadora o un coordinador local de la zona. Que en mi caso lo que hacía cada mes era o llamarme o venir a visitarme para ver cómo estaban yendo las cosas, para ver si tenía cualquier problema. Si tienes un problema con tu familia de acogida, se lo dices a ese coordinador o coordinadora y se va a encargar de hacer, por ejemplo, una charla contigo y con la familia. Sé que puede llegar a ser un momento no muy agradable, porque obviamente es bastante incómodo y nadie quiere pasar por eso, pero es lo que tienes que hacer. No vas a pasar tu año de intercambio sufriendo con una familia con la que no estás a gusto. Cada vez que quería salir, pues siempre le pedía permiso a mis padres de acogida. De hecho, ellos fueron los que me decían, ¡Venga, va! Sal a hablar con tus amigos. ¿No salís con tus amigos? O sea, me estaban ayudando a adaptarme y a que conociese a gente nueva para que así no me sintiese tan sola. O cuando no salía con mis amigos me decían, ¡Ay, pues, ¿quieres hacer algo conmigo? Vamos a hacer algo. Yo os recomiendo que seáis sinceros en todo momento. Si hay alguna cosa que no te gusta, háblalo con alguien, háblalo con un coordinador local con quien haga falta. Pero si no estás a gusto, cámbiate de familia, porque no vale la pena estar sufriendo tu año de intercambio. Vas ahí para pasártelo bien y para aprender. Y bueno, esta ha sido mi experiencia con mi familia de acogida. Espero que te haya gustado y que te haya ayudado. Si tienes más dudas, me las puedes dejar en los comentarios. Te las responderé y si no, pues ya haré más vídeos explicando todo con más detalle. Si te ha gustado, no te olvides de darle like, suscribirte, comentar qué te ha parecido el vídeo y nos vemos pronto. ¡Adiós!